La historia de los argentinos ¡Hala! ¡Qué chido! Se dice, ¿no? A mí me contaron esa historia y para mí fue algo así como increíble Pero hay otra historia que me contó la arqueóloga Roxy Que debería venir a contarle ella misma, pero bueno La voy a contar yo más o menos y luego le pediré que la cuente después Porque ella fue la que me la contó Más o menos, la voy a contar como yo me acuerdo más o menos ¿Qué pasó? En el desierto de Chihuahua Chihuahua tiene un desierto muy grande, muy famoso La zona del silencio Existe en Chihuahua, ¿no? La zona del silencio Bueno, la zona del silencio Déjame, vamos a ponerla Creo que sí esta es ahí La zona del silencio está en... Chihuahua Chihuahua, Coahuila y Durango Sí, 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 Chihuahua Pues, iba una familia en la carretera En una carretera Y era muy larga, ¿no? Y era desierto Iban pasando por esa zona más o menos Y la camioneta se les calienta Entonces necesitaban agua para poder enfriarla Se estacionan a un lado Y preguntan Era algo desiértico, ¿no? Pero pasó un señor Y le preguntan, ¿no? O sea, hay una tienda para allá Le dicen, ok Y, pues, el señor decide ir a la tienda caminando La esposa, tiene una esposa Está embarazada Entonces decide no ir Y se queda en la camioneta A cuidar la camioneta A cuidar la camioneta Y ya tenían un hijo Un hijo chiquillo Bueno, chiquillo Y va con el papá Entonces se van caminando por el desierto Hasta que encontraran la tienda Que había un pequeño pueblo ahí Y había una tienda Van caminando Y llegan a la tienda Pero cuando viene el pueblo Es un pueblo chiquito Un pueblo de antes, ¿no? Y empiezan a ver a las personas Vestidas Como si fueran vaqueros O sea, no vaqueros Así como del viejo este, ¿no? O sea, como si fueran revolucionarios ¿No? De la época de la revolución Así 1900 1915 1920 ¿No? Así De aquella época Y ven caballos Y todo eso Pues ellos dicen Pues lo hacen normal, ¿no? Pues están en medio de la nada Ven un pueblo Y pues dicen, bueno Es algo normal, ¿no? Sí, el pueblo es así Y hay una tienda Y entran a la tienda Y la tienda Pues no es como Como una tienda de ahora Una tienda normal Sí De hecho No vendían así cosas O sea, era como una Un lugar donde tú entrabas Y te daban como de comer Y así Y este hombre pidió agua Literal Fueron atrás Y había Un pozo Sacaron el agua Y se la dieron Y a todos Se les quedaban viendo Extraño Porque decían Así como que Se les quedaban viendo Y los examinaban Les examinaban Y este señor Así como que No sé Agarró el agua Y yo Muchas gracias ¿Cuánto es? Y no Centavos Así O sea Centavitos Súper barato ¿No? Haz de cuenta Un agua de De dos litros A un peso Haz de cuenta Así Ya que sea Dime ¿Dónde está esa tiendita Para irme? Sí, súper barato Y ya se fueron Se regresaron A su camioneta Y cuando iban Ya de camino La mamá Estaba afuera De la camioneta Bien espantada Bien preocupada Y llegan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron como Por cuatro horas Dice la mamá Dice No es cierto Fuimos quince minutos Y no Y se dice Que estas personas Viajaron al pasado ¿No? Una puerta Tidimensional Entonces Aquí puede ser ¿No? Que él iba caminando En este En este caso Iba caminando Y se encontró Con el doble ganger De su hermano Pero realmente Era otra Dimensión Y aquí retomamos La teoría De las dimensiones De las dimensiones Estas Te digo Recaín esa Sí, sí, sí Estas puertas Tridimensionales Estas puertas Tridimensionales Que Pues que ahí están Y que pululan Y que se abren Y tú puedes entrar ¿No? Y fabuloso Yo imagino Ahorita estando aquí Y salgo por la puerta Y aparezco En una casa ajena Imagínate Qué horror O que te encuentras Con alguien ¿Y tú qué es aquí? Es mi casa ¿No? ¿Tú qué es aquí? Sí, no manches Está ya Sí, qué chido Estaría intenso Estaría intenso Bueno Vamos a pasar al siguiente Al siguiente Es el tercero Vamos a poner pausa Este también está muy interesante Este está interesante A ver Nos ponemos Los audiculares Y cambio de escena Para que ustedes Lo puedan ver Ay, espérame Ay, compadre Es que se puso solo La historia La historia de estas dos personas Vivieron experiencias Paranormales Muy similares Y no Empezamos No le encuentran explicación Y la verdad es que Me sentí muy identificada Con ambas historias Sin embargo En mi caso Yo era el ente Yo era quien era La vista La historia va así Un día fui con mi mejor amiga A comer Y llegamos en un taxi Y nos detuvimos En un semáforo en rojo Y de pronto sentimos Un impacto Resulta que nos había Chocado un camión Nos golpeamos muchísimo Y como estábamos muy adoloridas Decidimos ir a la clínica Por suerte No tuvimos ninguna fractura Todo bien Pero entre que nos hacían Los análisis Nos tardamos como tres horas El choque pasó Como a la una de la tarde Y yo como a las dos y media Decidí llamar a mi mamá Para informarle Lo que había pasado Cuando yo le cuento La situación a mi mamá Ella no me dice nada Solo se queda en silencio Y me dice Cuando vengas a la casa Hablamos A mi se me hizo bien raro Cuando llegué a la casa Encuentro que mi hermano Y mi mamá Tienen una actitud súper rara Estaban mirando así como Como incrédulos Y yo les digo Todo está bien No me pasó nada Y ahí es donde mi hermano No me dice Es que estamos un poco confundidos Porque como a la una de la tarde Nosotros te vimos Llegar a la casa Tenías tu ropa tal cual E incluso bromeamos contigo Porque te veías molesta Pero estabas en silencio Y no le prestamos atención Pensamos que te metiste En tu cuarto Porque no te vimos más Y yo no No era yo A la una de la tarde Yo estaba en el choque Así pasó Y les expliqué Todo lo que había sucedido Que no era posible Que fuera yo Ellos por supuesto Se asustaron muchísimo Y pasó un tiempo Después nos fuimos Mi hermano y yo A una fiesta Y nos habían dado permiso Para llegar temprano Y nos pasamos el horario Mi hermano era mayor Y tenía ya veces De la casa Pero ese día No se las llevó Y llegamos a las 4 de la mañana Y sabíamos que mi mamá Nos tenía que abrir la puerta Estábamos preparados Para el regaño Pero cuando mi mamá Abrió la puerta Nos impresionó Que no nos regañó Solo se me quedó mirando Así como Y yo así como Al día siguiente Me explicó Que yo Entré a su cuarto A las 12 de la noche Con una toalla en el hombro Y me metí en el baño Ella me dijo ¿Cómo te fue en la fiesta? Llegaron temprano Pero yo nunca le contesté Y nunca salí del baño Ella le dice Que no me prestó atención Y que se acostó a dormir Y que ni se dio cuenta De si yo salí o no del baño Y le dije No mamá Yo nunca llegué a las 12 Llegamos a las 4 de la mañana Hasta ahora No le puedo dar explicación A ese fenómeno Ya no ha vuelto a ocurrir Qué bueno No está chido ser un ente Algún científico de TikTok Que me explique Por qué yo hacía esto Por qué mi espíritu Por qué mi energía Por qué lo que fuera de mí Mi imagen Se trasladaba a otros lugares Sin que yo me diera cuenta Ok 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 Es Es este Este está interesante No es que ella fuera el ente No Está chido ser un ente O sea No es que ella fuera el ente Retomemos Lo que ya habíamos platicado Del Del mal augurio Que eso atraía a muerte Era un presagio de muerte Esto de verdad Cuando ella estaba en el accidente Probablemente fue eso Exactamente Era lo que igual vi En muchos comentarios Ahí de TikTok Que igual dicen Chance Y en otra En otra dimensión O en otro En otro En otro espacio temporal Tú estabas ahí O tal vez Te Te moriste Sí El choque fue Peor Y realmente Moriste en otro espacio Y se fue tu Double Dunger Pero siempre no moriste Es algo muy Y lo de la fiesta Puede ser algo similar ¿No? Exactamente O te pudo haber pasado algo Ahí también dicen Otra realidad Estaría padre que pusieras Más o menos ahí Los comentarios A ver Los leemos Digo no quiero ponerlos Porque si no No nos vamos a ver nosotros Pero Los vamos Los vamos a ver Sobre el alcohol Al agua Si mencionaban Que puedo estar en la fiesta A ver Cuando contaste que estuviste En un accidente Pensé que tu espíritu Se había desprendido Y por eso te vieron En otro lugar Pero la segunda vez Es raro Pon las respuestas El alcohol hace A ver A ver Dice Miri El alcohol hace Que el espíritu Se salga del cuerpo Por eso muchas veces Cuando tomamos No nos acordamos De nada Bueno Esa es otra teoría No No Esto no Esto no Esto no No se crean Lo que dice Esta señora Akira dice Una teoría Que he tenido siempre De nuestros dobles Es que hay varias dimensiones Y por lo tanto Muchos de nosotros Y por algún motivo A veces Lo logramos Aquí dice A veces logramos Logramos no sé Bueno Yo creo O sea Sí O sea Yo Lo de las dimensiones Creo que es algo Que se repite En todas las historias Pero creo que Que es más De que Porque por ejemplo Son historias diferentes La de ella Y la del video anterior Son La del chico Y la del perro Son situaciones Diferentes Porque Recordar Siempre Las historias Los dobles Son malos No malos Son como negativos Más tristes Más lúgubres ¿No? En el caso Del chico anterior Una Le respondió Dos Interactuó Físicamente Con el perro Y en este caso Sí es más Interesante ¿No? Porque la vio con una toalla Pero no la vio agarrar La toalla La vio con una toalla La vio con una toalla Que iba Y pasó Y ya Entonces Pueden ser Ese presagio De muerte Recordar Tengo una teoría Fíjate Nada más Cuando A lo mejor ¿No? Eh El doble ganger Que vemos Es el que va a morir En otra En otra En la otra En la temporal Uh Probablemente ¿No? Probablemente O no ¿No? O no Está muy extraño Porque también Está esta idea Que siempre se dice ¿No? Cuando tú Cuando tú Eh Como esta idea De ¿Cuál era? De Lost ¿No? Y se acuerdan En ese capítulo 2 Cuando Desmond Sueña que Charlie ya va a morir ¿No? Los que han visto Ay perdón ya Bueno Spoilea a la gente Que no ha visto Lost Bueno Eh Hay un personaje Que se llama Charlie Charlie Muere Eh Y Eh Este Desmond Empieza a A soñar ¿Cómo va a morir? Y él empieza a ver Tener de Yabuz Y logra Quitar ¿No? Este Salvarlo Varias veces Lo logra salvar Y es interesante Porque al final Dice Desmond Es que Por más que te salve Tu destino Ya es morirte Tú tienes Tú tienes que morirte ya Porque Por más que yo Lo haga y lo haga Y lo haga Pues tú te vas a morir Es tu destino Es tu destino Eh Hablando cosas del destino Ya después hablaremos del destino Más a profundidad Filosóficamente En Mundus Anoxley Comercial Para los que están viendo Todo esto Vayan a Mundus Anoxley Que tenemos videos Bastante buenos Y pronto Pronto Llegarán más Interesantes Bueno Eh Es como el destino ¿No? A lo mejor Tú te mueres aquí Pero las demás líneas temporales También lo haces Pero después Pero de diferente manera Ajá O después O no Simplemente no O solo son algunas En algunas líneas temporales Tal vez Digo Son teorías así Súper locas Y fumadas ¿No? Que por eso estamos hablando de esto Y nos encanta Esto es lo divertido Entonces Pues Puede ser una buena teoría ¿No? El hecho de que una persona Este El 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 auguro de muerte Este ahí Exactamente Porque siempre se relaciona con eso Siempre se relaciona Así que si ven a su double ganger Pues cuidado ¿No? Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Aquí lo tengo Este Ese sí lo vi Ese sí está Este sí está bueno Está buenísimo Este sí está muy bueno Vamos a Ponerlo Y Este Para que lo vean A ver Pongo los audífonos Ahí está Los pelos de punta Es que Es espeluznante Cuanto menos Os explico Yo hace muchos años atrás Hace más de 10 años Iba andando por la calle Con mi pareja Porque íbamos paseando Y ya volvíamos a casa Con mi pareja de entonces Que nos mimaré La cosa es que por alguna razón Yo me acuerdo de esa tarde Pero al milímetro La tengo aquí grabada En ese momento Yo no era nada feliz De hecho considero Que es la época más infeliz De mi vida Recuerdo perfectamente Pasar por delante De una familia Que era la madre El padre Y los dos hijos Y no sé por qué Me llamaron muchísimo la atención Será porque no se ven familias Durante el día Madre mía Por doquier Pues esa me llamó la atención De un modo muy extraño Yo me los quedé mirando Y dije Yo quiero eso Por Dios Yo quiero eso Pero eso el qué No lo sé Pero yo sentía una especie De atracción muy extraña Hacia esa familia De hecho me quedé mirando A la mujer Que se la veía súper feliz Y recuerdo Que la mujer Se quedó mirándome a mí también Pero con una cara muy rara Ella estaba como súper feliz Con sus hijos Cuando de repente Se da cuenta que la estoy mirando Y se le cambia la cara por completo Y queda petrificada Aquello que dejo de mirarla Porque ya me da ansiedad Sigo mi camino Cuando ya estoy bastante lejos Vuelvo a mirar Y veo que la mujer Me sigue mirando Era extraño La cosa es que Mi vida siguió Y han pasado un montón de años Y ahora viene lo extraño de verdad El otro día estaba Con mi marido y mis hijos Por la calle Mi marido se paró en un cajero Para sacar dinero Estaba jugando con mis hijos Y de repente Me veo Me veo a mí de joven Y me quedo absolutamente Petrificada Mirándola Y me doy cuenta ¿Qué opinan? Se me pusieron los pelos de punta A mí también A mí también Es interesante Bastante ¿Por qué? Porque seguimos Hablando de líneas temporales Exactamente Hay más líneas temporales En esto ¿No? Más que aquí Ya no es como Pues yo crucé Y vi a mi hermano Y ya me fui Y ya No, no, no Aquí se crea Una paradoja ¿Por qué? Siempre 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 Hay algo que pasa Cuando hablamos de líneas temporales Si tú viajas al pasado Imaginemos Viajamos al pasado Y en el pasado Hacemos algo Y lo cambiamos En por ejemplo Nosotros mismos A nosotros mismos Le hacemos algo Esta personita de aquí Que somos nosotros Tiene que tomar una decisión Para también regresar Y que haga lo mismo Porque si no Lo que cambiamos Va a dejar Crea una Una falta de existir En uno Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Porque siento que sí está Medio confuso Está muy confuso Tú y yo viajamos Al pasado ¿No? Ahorita mismo Viajamos al pasado Y viajamos Al pasado Pues De Antes de empezar El directo Y nosotros Hacemos algo Para que falle ¿Ok? Ok ¿Por qué Tendría que fallar El directo? ¿Por qué Nosotros no tendríamos Que evitarlo? Pues porque El fallo Nos hizo Llegar un punto Que regresáramos En el tiempo Y se vuelve Algo paradójico Entonces se vuelve Paradójico Porque afuera Tiene que pasar Y tú Y tienes que hacerlo ¿No? En el caso de ella Al verse a sí misma Que fue algo A lo mejor Muy influyente Se convirtió En una paradoja Entonces Su yo del pasado Que es la niña Va a tener De adulto Que hacerlo Que ver Ajá Y es una Paradoja Constante Aquí es Interesante Porque entonces Hablamos Si supongamos Que esto es verdad El tiempo En sí Podríamos decir Que ya está escrito Sí Recae en esa teoría ¿Por qué? Pues porque Si el pasado Que ya Que ya pasó Para nosotros Nosotros somos El pasado De lo que estamos viviendo De lo que está Allá Y así Constantemente Porque de hecho El tiempo Vamos a flipar un poquito El tiempo es así Nuestro presente Es un instante Vivimos en el pasado Constantemente Nuestro ser Eterio Pero nosotros Vivimos siempre En el futuro Siempre Siempre nos Imaginamos a futuro Nunca en el presente Y nos sentimos En el pasado ¿No? Entonces Eso Eso recae En situaciones Más complejas Socialmente Y psicológicas Que ya Las platicaremos En Mundus Anoxley Pero Porque eso Eso sí Es un poco Más serio Pero hablando De este tipo De situaciones De viajes En el tiempo Pues Este Es un ciclo Constante Que se repite Y se repite Y se repite Y si esto Es verdad El destino Nuestra vida Ya está escrita Pero no porque Nosotros No porque haya Algo escrito Que te diga Tienes que vivir Así 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 No es por eso Si no Es porque Nosotros mismos Ya lo vivimos Ok Nuestro yo Del futuro Ya lo vivió Y tenemos que Vivirlo Tal cual Para poder cumplir Ciertos parámetros Del tiempo Por eso se dicen Que las cosas Pasan por algo Pues no las cosas No pasan por algo Sino pasan por una decisión Que ya tomaste Ajá Las cosas van a pasar Porque la decisión Ya la tomaste Así ¿En dónde? Allá En el futuro Es bien interesante O sea Esto es Ciencia ficción De forzata Está interesantísimo Imagínate que si fuera real Igual Hay que ver los comentarios A ver Vamos a ver los comentarios Dice Necesito más información Un fallo de la Matrix ¿No? Fallo de la Matrix Me estás diciendo Que de aquí a 10 años La futura niña Bona Volverá a contar Esta historia A otra audiencia Que quizás Sea yo del futuro Oye Esto está muy bueno Es lo de la paradoja Que decimos ¿No? A ella Hacer este TikTok Está Este De una manera Tratando De Está ¿Cómo se dice? Dictaminando A su yo del pasado A hacerlo Aquí lo interesante sería ¿Con qué ropa se vio A ella misma de niña? Lo que pasa es que Ah, la ropa Lo que pasa es que Ella dice Subió un segundo video Como contestando Algunas de las Preguntas De las preguntas Y Menciona que O sea que ella El recuerdo que tiene De De cuando estaba niña Que vio a la señora O sea no No tiene el recuerdo O sea que pueda Describir a la señora Pero es Ella explica Como más o menos Tú Cuando tú ves a alguien Así lo ves Y ya Tú cuando te dicen Descríbemelo Pues como que no te acuerdas Pero lo ves Y dices Ah es que vi a esa persona Sí claro Y ya cuando lo ves Lo recuerdas ¿Qué crees? O sea ¿Qué edad? Vamos a suponer ¿Qué edad creemos Que tiene la señora? Unos Cuarenta Cuarenta años Dijo que fue diez años atrás No fue tanto tiempo Diez años atrás Bueno sí No fue tanto tiempo Pero Si tú ves a alguien Cómo se vestía Hace diez años Ahorita dices Oye Qué raro Y más Y más Porque La vio O sea Si tiene Pondonos Unos cuarenta La vio a los treinta Tú a los treinta Y eres más consciente De las cosas Y ves Por ejemplo El vestir de alguien Imagínate tú ver Tú hace diez años Que vieras Cómo se visten ahorita La cosa es que A lo mejor Se quedó impactado Con ella Y que a lo mejor No pones atención A lo mejor Ni siquiera la vio A lo mejor es Simplemente un déjà vu Tal vez Pero como ella O sea Porque el problema Aquí que yo veo En esta En esta historia Es que por ejemplo Si ella En el pasado Si imaginemos Que sí La vio Y ella Y evolucionó Y la niña Que ahora ella vio En este año En el dos mil veintiuno Entonces Eso se dice Que en el dos mil treinta y uno Se va a repetir ¿Tú estás diciendo Que 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 existen dos Es que está extraño No Porque O sea Por ejemplo El recuerdo Que tiene la niña Que veía la señora Está un poquito más Rarito O sea Pero cuando ella dice Que ella Se vio a ella De joven O sea Por eso que se quedó Así como que Impactada Porque dice Es que no era alguien Que se parecía a mí No es que era yo De joven O sea Si tú te ves de joven O sea Si tú ves a un niño De joven Yo soy yo Por eso Ella se le quedó viendo Tan raro Ajá Y la niña Pues no sabía Porque pues Verte mayor Pues está más complicado Porque nunca te has visto mayor Sí Sí, sí, sí O sea Lo que yo digo Está muy interesante El caso es O sea Hay una puerta Tridimensional O algo Una ventana Al pasado Ajá En esta En esta historia Para Que se pudieran haber visto Porque si no Recaemos en lo que Ya hemos estado hablando O sea Recaemos en el hecho De que De que Está existiendo dos Es una historia De double ganger En ese entonces En ese caso Pero no Porque no es un double ganger Porque no es un doble Si no es ella de joven De En otra De joven Es ella de joven Entonces Podemos hablar Que si es como una Tal de puerta Tridimensional Viaje en el tiempo Está muy interesante Está interesante Es Es muy 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 bueno Me encantó Me encantó La verdad es que sí Este Y el comentario de la chica También me encantó Que en 10 años La futura chica Volverá a contar Y dices Claro Es lo que estábamos diciendo Que nuestro futuro Ya está Marcado Porque nuestras Por las decisiones Que tomamos Que vamos a tomar Y así Hacemos que el tiempo Entonces el tiempo No es lineal Sino es Es espacio Es distancia Cuestiones De física Que la verdad No entendemos Exacto Así que Bueno Íbamos a poner un video Uno de Dross Pero Ya acabo de ver un problema Y me pude saltar el copy Así es Porque estamos Porque Y aparte No va No vamos a salir nuestra cara Y con nuestra cara Podemos tapar partes De la De la toma Pero como no va a salir Lo vamos a dejar Que es un Bueno es un pequeño corto Narrado por Dross Eh Double Gangers Pero Pues la verdad Ya vamos casi Vamos a llegar a dos horas Allá dicen Este Entonces Sí Llevamos una hora Desde que se nos cortó Y ya llevábamos Una hora antes Eh Pues muchas gracias A todos Los que Vinieron Los que Estuvieron por aquí La verdad Julio Colaboramos Claro que sí Mándanos mensaje A las redes sociales Y podemos hablar No sé qué contenido subes Pero ya lo miraré Este Gracias Jorge A los que estaban en Los que estaban en Facebook Muchas gracias a todos Al Andrés Al Andrés Al Encasting Este A Carolina Que sé Que estaba mandando mensaje Y me dijo Porque yo no lo leí Que estuvo por aquí un rato Muchas gracias Arturo ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ah Arturo ¿Cómo no? ¿Cómo estás de la prepa? Amigo de la prepa ¿Cómo estás hermano? Mucho gusto Que estés aquí Hace años que no hablo contigo Este Muchas gracias Y bueno Pues nos vamos retirando Que ya son dos horas Y la verdad es que la garganta Ya está pesándome Así que bueno Muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente directo Y sí Así sienten Muchas gracias Bye Nos vemos ¡Gracias!